Bona Niño 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 Eh, oh salakana yotre sepoli, eh, oh salakana yotre sepoli, eh, oh salakana yotre sepoli, eh, oh ninyo Ponaninyo salakabongo Moninga a defisi yombeli na yeyamasan Oyeko limon sala o bandiko fingaye Ponaninyo salakabongo Oko loba manka motala sepoli, eh, oh salakana yotre 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 sepoli, eh, oh ninyo Ponaninyo salakabongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!